¡Eso! ¡Ahí, brindando, brindando por la noña del saldo! ¡Eso! ¡Es el cariño de nuestra familia! ¡Ven, brindando el día de hoy! ¡No querías que más se te haya recibido! ¡A nombre de tu querido esposo, Erwin Osorio Esteban! ¡A nombre de tus hijos! ¡A nombre de Patti! ¡A nombre de Colce! ¡A nombre de Annalis! ¡Bindando el cariño más grande! ¡El abrazo más fuerte! ¡Y el beso más profundo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bienvenida, señora París! ¡Bienvenida! ¡Eso! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba las palmitas! ¡Bienvenidas y bienvenidos! ¡Ahí están! ¡Los presentes! ¡Para compartir juntos una noche de alegría! ¡Una noche! ¡Ahí! ¡Tres hurras para la cumpleañera! ¡Jijí! 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 ¡Venga las palmas! ¡Más! ¡Señora Mariluz Pérez Sipe! Primeramente... Darte la bienvenida... ¡Pase por favor! con la bendición de nuestro divino Creador dándole las gracias por esta gran oportunidad que nos da el poder de vivir y poder celebrar con un muestico vamos a invitar a toda la familia para que pueda bailar junto a los bibliotas junto a la dueña del santo dándole la vueltita dándole la vueltita vamos ahí hacemos una ronda hacemos una ronda ahí está el abrazo para la señora Maricruz Pérez hoy está de Happy Detail gracias a nuestros amigos de Tugía Perú quienes están acá también matando todo este gran certame para el gran recuerdo vamos bailando mirando ¿dónde está la dueña del santo? ¿dónde está la dueña del santo? quiero verlo aquí en el medio venga por aquí señora Maricruz ¿dónde está su media tarapita? a ver o un caballero para que la compañía quiera la señora Maricruz en el medio venga por aquí porque ahí está venga por aquí en el medio vamos para el tron agárrales de la manito agárrales de la manito eso ¡epa! ¡Feliz cumpleaños señora Maricruz Pérez! ¡qué bonito! ¡qué bonito eso! una puentecita ¡una puentecita! ¡una puentecita! ¡mardando! ¡gozando! ¡vamos ahí! ¡vamos ahí! ¿quién me dice salud? a la maña del santo a ver ¿quién me dice salud? va a salir una poca muy especial por favor con la maña del santo ¡eso! ¡ahí está! ¡salto nuestro! ¡salto! ¡ahí está! con la maña del santo ¡pero háblala! ¡háblala por favor! ¡ay, ay, ay! ¡ahora sí! ¡felicidades! señora Maricruz Pérez ¡muchas felicidades! ¡capitulidad y tu yu! ¡eso! ¡salud! ¡como en nuestra santa tierra de Yatamarca! ¡eso! ¡ay, gritando, gritando, gritando por la maña del santo ¡eso! ¡con los bracitos arriba, con los bracitos arriba! ¡como en ese! ¡y que siguen los tile Right! ¡señora Mariluz Pérez ¡ a nombre del querido esposo señor Hermel Osonio a nombre de tus hijos ¡a nombre de Mati! ¡a nombre de Gó Brook a nombre de Anariz ¡Espá! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Cómo venamos, cómo venamos! Bienvenidos también a todos los invitados Bienvenidos a todos los presentes ¡Eso, qué bonito! ¡Tres, uno, ven, salto de la señora Mariluz! ¡Y, y, 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 eso! ¡Felicidades, felicidades! ¡Internacional! ¡Nueva Sociedad Huancayo! ¡La orquesta que el día de hoy nos acompaña en el onomástico de la señora Mariluz Pérez! Una bobeadita, chicas, una bobeadita por el cumpleaños de la señora Mariluz Pérez ¡Que se escuche, que se escuche bien fuerte! ¡Tenso! ¡Enino! ¡El Estino y en la barca! ¡Arriba, bailando! ¡Arriba, gozando! ¡Santiago! ¡Eso! ¡Salud, salud, salud! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades a nuestra compañera! ¡Felicidades, felicidades! Un gran abrazo para nuestros hermanos de la gran banda Superclase de La Pareda. Segunda vez que nos encontramos con queridos. Queridos muchachos, bienvenidos. Mis hermaneros, bienvenidos. ¡Bailando, chicos, bailando! ¡Bailando, chicos, bailando! ¿Cómo se siente, cómo se siente, señora Mariluz Pérez? ¡Una guapiadita por tu cumpleaños! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Felicidades, señor Mariluz! ¡Hoy lo vamos a pasar súper chévere! ¡Hoy lo pasamos súper, súper bonito! ¡Como tiene que ser! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Eso! ¡Bailamos, chicos! ¡Bailamos ahí! ¡¿Quién te dice, salud, qué drunkle ahí se salúd?! ¡Vamos a hacer San Rindis! ToAnda de Santo ¡Hora! Eso Seco, volteado Seco, volteado Porque en Canamarca No falta agua, cielo Gracias, gracias Por todas esas grandes melodías Que nos ponen el día de hoy Orquesta Internacional Nueva Sociedad Guadalajara Los muchachitos roban corazones Con todas esas hermosas melodías Para que baile y goce Nuestra mujer llena Y sus significados Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Bailando, bailando, chicos Bailando Y con descubreños En la cintura Y ustedes Quiero verlos a todo el mundo Con los bracitos arriba Con los bracitos arriba Como dicen Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Para todo el mundo Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Que bonito es la vida Cuando se lo disfruta Y cuando hay cariño Cuando hay mucho amor Por parte de la familia Por parte de las amistades Y aquí está Con cariño Para la señora Mariluz Pérez Con el tíger Escolomástico Vamos a ir Vamos a ir A ver Una vueltecita Para el cumpleaños De la señora Mariluz Por aquí Por aquí Una vueltecita Ya no puede Ya no sube Ese por ahí Venga Tranquilo por favor Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Señora Mariluz Pérez Bienvenidos Bienvenidos Pásen adelante Pásen adelante Siguen llegando Los cuidables Y oficiales Ahí Sí pues Tres urnas Bien fuerte A ver Tres vivas Bien fuerte Con el cumpleaños De la señora Mariluz Pérez Tres vivas Para la cumpleañera Iji 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 Bienvenidos Bienvenidos Vamos a continuar Con la música Vamos a continuar Con los éxitos Porque hoy Hemos venido Para celebrar Este gran monomástico De la señora Mariluz Pérez